¡Suscríbete al canal! Porque la vida es negros y grises. No, ¿qué pesimista vienes? ¿Quién no son blanco y negro y los matices esas según? Sí, cariño, a ti que te va bien. No, estoy muy feliz, no, estoy bromeando. Estamos siempre felices de estar en la de 8 en ADN 40. Y cómo no, si además ya la maestra ya salió. O sea, si en esta nueva transformación, en la cuarta transformación de esta república, no se hace un verdadero cambio en lo que es procuración, es decir, la persecución de los delitos, y la impartición de la justicia, pues, triste cuarta transformación. ¿Y sabes cuál otra creo que también sería importante? Que también que los empresarios paguen lo que tengan que pagar de impuestos, ¿no? Ah, claro, porque realmente los grandes consorcios son consentidos. Son consentidos, porque si tú te atrasas, vienen los recargos, las multas y bla, bla, bla. Pero estos, uy, no. Oye, pero yo me acuerdo con Ciudad de Derecho, un maestro que daba Procesal Penal nos decía como alumnos, los abogados que triunfan son los que conocen las lagunas de la ley. Al conocer las lagunas de la ley, por ahí puedes hacer que la ley aplique a favor de tu cliente. Lo decía un maestro de Procesal Penal en la UNAM. Es que un abogado que conoce las lagunas de la ley es que conoce muy bien la ley. Exactamente. Pero por ahí te puedes meter. No, pero el problema es que este país, hace muchos años yo dirigí una revista que se llama Hoy. Hoy. Te estoy hablando del año 85. ¿Con Andrea Legarreta? No, no. ¿Quién es esa, eh? Es broma, y luego... No, es que no sé quién es Andrea Legarreta. Ay, claro que sí, esa es esta, insisto, carita. ¿Quién es Andrea Legarreta? Claro que sabía, perfecto. Una conductora de una revista matutina, pero bueno, yo sabía. Es mi comadre, claro. Bueno, y entonces cuéntanos, Ruiz Gili. ¿Cómo va el dicho? Que los que son similares se juntan. Exactamente. Dios nos hace, Dios nos hace y ellos se juntan. No, además la quiero mucho. Pero bueno, dime. ¿Qué? Tenías esta revista hoy. Bueno, entonces nos conoce a un abogado que se llama Carlos Zodi. Fue un litigante muy importante en Derecho Civil y él escribió que todas las leyes en México se habían hecho para permitir que los tramposos y los poderosos estén eximidos. Sí, sí. Para ellos no se aplica. Libres de culpa. Pero eso ya va a cambiar en la cuarta transformación. Pues ojalá, porque eso sí arrebataría muchos aplausos. ¿Dudas que vaya a haber ese cambio? De lo de los empresarios me encantaría sí verlo. Y no es hablando de nombre y apellido empresarial. Y no es actualizar empresarios, porque los empresarios son necesarios, generan riqueza, empleos. Pero los más importantes estarían que también paguen impuestos. Bueno, a ver, ¿cuál es nuestro anota? A ver, ¿las de ocho? La mía es siete más. La mía es Trump ataca de nuevo. ¿Austeridad sin austeros? Ay, mira, austeridad sin austeros. O sea, para que haya un gobierno de austeridad, tienes que tener en los puestos claves a personas que han sido austeras y que han demostrado al ser funcionarios que son austeros. Pero si no lo han sido, pues es difícil, aunque no imposible, que aprendan las nuevas normas. No, porque acuérdate que con el ejemplo se hace todo. Claro. A ver, empezamos contigo. Lo de los siete. Lo de los nuevos, lo de los, ¿cómo dijimos? Y van siete más. Y bueno, pues ya sabemos que hoy, este, hoy, hoy martes, que sería la de ocho que va a dar, este, es los nuevos siete integrantes que van a estar en el gabinete del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que algunos de ellos se aparecieron ayer en Palacio Nacional y se sentaron en la mesa, gabinete contra gabinete. Ay, ¿qué tal, eh? Oye, ¿no vieron la foto? Parecía que estaban en un velorio. En serio, yo le mandé a uno de los miembros del nuevo gabinete, le dije, sonríe, no es funeral, porque todos estaban... O sea, como que ya les pesa la república encima. En vez de decir, qué padre oportunidad tengo de hacer algo para el país, estoy contento, tiene una cara de gravedad. A mí, a mí ojalá que nuestro señor productor, ¿verdad? Tenga bien ponernos la foto, porque sí, sí destaca enormemente que dentro del que ya se va, que había cuantas mujeres. Y eso sí hay que destacarle, el que estaba entrando y que no está completo, está así de mujer. Ah, no, sí, claro. Así. Hay que decirlo. No, eso sí. Pero aquí estamos a favor de que... ¿Sería un caso de misoginia? No, a ver, a ver. El gobierno se va. Bueno, en México hay mucha misoginia, desafortunadamente, pero aquí estamos a favor de la igualdad de hombres y mujeres, pero que para el puesto que el hombre o la mujer esté destinado, que sea capaz. Pero no me digas que no hay mujeres capaces para cada uno de esos puestos. Estoy de acuerdo que sí. El gabinete es saliente, por favor. Oye, pero que además, como todo tiene en esta vida, este gobierno fue el gobierno que se encargó de poner las cuotas, ¿no? Claro. De género, el 50% de legisladores. Ah, yo creo que las otras cuotas. Ah, no, también. La de los contratos y los moches. Ah, perdón. Eso es otra historia. Pero bueno, ya estamos bien rápidamente. Pero no, 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 no. No, 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 no de Programas Integrales de Desarrollo. Bien, sobre eso yo quiero hablar sobre austeridad sin austeros. A ver. Lázaro Cárdenas Batel. Él fue gobernador perredista de Michoacán de 2002 a 2008. Cuando fue gobernador, la deuda del Estado creció de ser el 0.1% del Producto Interno Bruto Estatal al 1.1%. Ojo, del 0.1% al 1.1%. Creció de los 152 millones de pesos en que la recibió a los 2.700 en que la dejó. Mucha austeridad, no, no, no. Porque lo peor es que te das una vuelta por Michoacán y dices, ¿dónde quedó toda la lana? Pero peor aún, quien suena para ser subsecretario de algo en la Secretaría de Seguridad Pública que fue su sucesor, también expriista, después convertido en periodista y morenista, Leónel Godoy, en sólo cuatro años de gobierno, pues él incrementó la deuda de 1.03, perdón, del 1.1% al 3.7% del PIB. Hoy, la deuda de Michoacán, pues ya es un diablal de dinero, impagable. Cada michoacano debe desde que nace 5.000 pesos. Y la pregunta es, ¿austeridad sin austeros? ¿austeros? Mira, lo cierto es que Leónel Godoy va a estar con Olga Sánchez Cordero ayudándola, porque Olga es la que lo invita a... Yo que no me demande porque acabo de decir esto, porque es que hablé de él, me puso una buena demanda, ¿sí? ¿Ah, en serio? Perdió, pero te demandaron. Ouch. Bueno, ahí están las cifras de Ruiz Gili y la mía es... No, ¿cómo que...? Las cifras que nos acaba de presentar me aterran, por supuesto. Me asusta terriblemente. Me aterran. Cada michoacano nace con una deuda de 5.000 pesos, ¿ya? Ya, ya. Fíjate nada más. Y bueno, la mía, porque nos falta... Ahorita regresamos a la tuya, pero quiero decir la mía, porque también yo merezco mi lugar en este programa. No, ¿quién te dijo? Y dice... Nada más porque te quiero, Ruiz Gili. Mira, escúchame. A ver, sí te oigo. Dice, Donald Trump amenaza, amenaza como lo hace un día sí y un día no. No, un día sí y otro también. Pero, bueno, dice que toda la culpa de lo malo que les pasa a los estadounidenses la tenemos, digamos, los mexicanos o la gente que se cruza ilegalmente y los demócratas. Y entonces anuncia que va a haber serias consecuencias muy desagradables, muy perrucas, a quien por cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos cometa cualquier delito, nada más, bueno, cruzarte y es un delito. Si no hubiera serias consecuencias, nuestro país, dice Trump, sería invadido por personas que intentan entrar y nuestro sistema no podría manejarlo. Escribió en su cuenta de Twitter, lo cual seguramente estará en todos los titulares mañana y culpa a los demócratas de esto. Ya no va a estar en los titulares. Por supuesto que ya es... Ya Trump cada vez que dice una estupidez ya no le hacen caso. Los únicos que le hacen caso son los de CNN. A ver, espera una cosa. Ya la verdad. Ya ni los de Fox News. No CNN, no Fox News lo consiente. No CNN, no viene el otro, trae un peinado que ya parecía nido de gorrión. Es que es peluca, es peluca. No, es un nido de gorrión. Es peluca. No, es como un implantito que se va a pegar con masking. Viste aquel video que comentamos aquí del avión de que con el viento se le paró y entonces está calvo y es como una media peluca que se pone de atrás y le sale. Bueno, mira, te voy a decir de dónde nos va a culpar Trump. Se dieron los datos del número de muertos por consumo de sobredosis de drogas el año pasado. 73 mil 600 muertos. O sea, estamos hablando de dos y media veces más la cantidad de muertos en México por la guerra contra el narco. De mucho adicto. Estamos hablando que en los últimos del 2007 al 2017 en Estados Unidos se han muerto casi 750 mil personas por sobredosis. Con esos datos Trump se está agarrando para anunciar todo lo que está diciendo porque él ha sido incapaz de frenar la epidemia de consumo de drogas que él prometió que lo iba a resolver. En su primer año de gobierno se incrementó más del 10% el número de muertos de sobredosis. Entonces, pues tiene que echar la culpa a nadie en el infeliz. Pero también, a final de cuentas él da unos resultados, dice que ha obtenido ciertos resultados que en la vida real no han ocurrido. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que está mejor que nunca el país. La economía está muy bien. El problema es que los sueldos no están aumentando. Es el gran problema. dice que el país está mejor que nunca y ahí está una cifra. Luego, por ejemplo, todos los problemas que ha tenido con toda la gente que apoya las armas, todo lo que ha habido, aumentó la violencia en las escuelas. Pero sigue siendo popular en su base y sigue teniendo ese apoyo de un 48% de la población. Y agárrense porque así se va a quedar. Brincos, si era el presidente saliente de México por tener el 48%. Bueno, mataría lo que fuera. Digo, la verdad. Bueno, pero es otra realidad. Y aceptémoslo, no aguantamos al nido de pájaro. Claro que no lo aguantamos. La verdad. Por supuesto que no lo aguantamos. Ya no nos aguanta a nosotros. Tampoco. Es recíproco el asunto. Pero ya nos vamos. Yo creo que hoy ganamos Lourdes y yo otra vez. No, que ya gané yo. No, tú viniste ahí. Perdóname, yo vine a que yo le di la sal y le di la pimienta a este programa. Lourdes, felicidades. Como siempre. Eso sí, le das sal y pimienta y más pimienta que sal y pimienta. Lourdes, felicidades. cuatro años ya. Y felicidades.